Hola familia CEA, seguimos estudiando para los diferentes procesos de la UCCAM y en este cuarto video acerca de aprendizajes clave para la educación integral vamos a revisar el concepto de aprendizaje esperado. Y bien, aquí ya vamos directamente a la página 106, recordemos que este documento es bastante extenso, casi 700 páginas y bueno, en la 106 ya nos hablan acerca de lo que corresponde, qué significa un aprendizaje esperado, qué componentes tiene y algunas consideraciones generales. Y bien, esto es para su organización y obviamente la inclusión de este programa de estudios de aprendizajes clave, bueno, se ha formulado este término de aprendizaje esperado en el sentido del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Y bien, aquí lo comentan, cuando se expresan de esta forma los aprendizajes clave, se concretan en aprendizajes esperados. Y bien, ¿qué significa esto? En otras palabras, aquí ya nos dicen también que el aprendizaje esperado se define como lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar el grado escolar. Son las metas de aprendizaje de los alumnos están redactadas en tercera persona del singular con el fin de poner al estudiante en el centro del proceso. Y bueno, hay algunas características muy específicas acerca de lo que corresponde a estos términos de aprendizajes esperados. Y bueno, una de ellas es de que estos son de manera gradual, avanzan progresivamente durante toda la educación básica. Y bien, tenemos algunos criterios. Estos aprendizajes esperados tienen en cuenta las etapas del desarrollo psicopedagógico de niños y adolescentes. Es decir, pues están ajustados a los diferentes, a las diferentes edades y grados de complejidad conforme al nivel de educación básica en el que se están trabajando. Además de ello, otro criterio es que señalan con claridad las expectativas de aprendizaje de los alumnos en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y esas expectativas se refiere precisamente a lo que se espera que los estudiantes aprendan. Y fíjense que aquí podemos hacer una relación con lo que nos dice el enfoque formativo de la evaluación, en el cual el estudiante deberá de conocer lo que se está aprendiendo. Por ello, cuando comenzamos a trabajar con todo este esquema, bueno, nos decían, ¿saben qué? El alumno tiene que saber lo que se espera que aprendan. Es decir, el aprendizaje esperado tendrá que ser analizado junto con los estudiantes. Además de ello, están planteados para ser logrados al finalizar cada grado escolar. De la misma manera, están organizados de manera progresiva en coherencia con las distintas áreas del conocimiento y los niveles educativos. Asimismo, su presentación va de lo sencillo a lo complejo, pero no necesariamente siguen una secuencia lineal y por ello pueden alcanzarse por distintas rutas. Una de las características que a mí me llamó mucho la atención cuando salió este documento fue precisamente esa libertad que se daba en cuanto al abordaje de algún aprendizaje esperado en cuanto al desarrollo del ciclo escolar. Si nosotros detectábamos que, bueno, de pronto hacía falta reforzar algún aprendizaje esperado, lo podíamos trabajar también al finalizar el ciclo. O bueno, al fin, al inicio de estos grados intermedios también. Bueno, hay muchas, muchas características que, bueno, facilitaban esta parte. Bien, aquí también nos dicen que parten de los principios de inclusión y equidad. Educación inclusiva, todos los estudiantes, independientemente de su situación social, económica o física, pueden alcanzar los aprendizajes esperados. Y esto también se relaciona con otro documento que, de hecho, ya en el canal estamos lanzando videos cortos de menos de un minuto en el cual te platicamos el contenido de algunos documentos. Se llaman resumen rápido y ese contenido a mí me parece que está interesante porque te puede ayudar a ti a seguir estudiando. Y bueno, abordan, abordan precisamente esa temática. Miren, aquí estamos mostrando el canal Centro de Aprendizaje Activo en YouTube. Así puedes buscarnos, vas a encontrar muchísimos videos para estudiar, listas de reproducción con mucho, mucho contenido, totalmente gratis. Miren, este de Admisión Docente de 2022, son 57 videos. Tenemos una lista del año anterior que tiene más de 100 videos también y que también te van a servir. Tenemos simuladores y aquí tenemos estos videos cortos. Miren, aquí, por ejemplo, ya les hablamos acerca de aprendizajes clave para la inclusión y la equidad. Y bueno, en este menos de un minutito te hablo acerca del contenido del documento para que, bueno, tengas esta información y pues le sea también de utilidad para estudiar. A lo mejor ya tienes poco tiempo, no lo sabemos, pero bueno, también si estás viendo este video y quieres seguir estudiando, decirte que el día martes 8 de febrero estaremos totalmente en vivo revisando la maestra Adriana Lascano y un servidor. Adri les envía un fuerte abrazo, un saludo, el contenido de este documento de aprendizajes clave. Estaremos interactuando, estaremos, bueno, comentando, estaremos leyendo todo lo que ustedes escriban, sus preguntas con todo gusto. Y el 10, jueves 10, estaremos con el Team Carrión resolviendo un simulador totalmente nuevo. Y bueno, aquí la idea del simulador es de que tú tengas esta visión de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad para seguir estudiando. Si quieres algo más personalizado, el 9 estaremos brindando una asesoría por Zoom. Aquí está el número de WhatsApp en el cual puedes enviar un mensaje. Tenemos cupo limitado para poder saber de qué estamos trabajando, de qué estamos hablando y darle seguimiento. Y bien, dicho lo anterior, aquí pues seguimos estudiando. Por eso siempre es importante que dejes un me gusta, que compartas el contenido y te suscribas al canal. De la misma manera, esos aprendizajes esperados responden a los requisitos de transparencia, son públicos y deben hacerse del conocimiento de estudiantes y padres de familia. Y esto también se relaciona con otro documento que ya en el canal tenemos, que ya hemos revisado y que tiene que ver con la comunicación de la evaluación a toda la comunidad escolar. Ya de ese documento también tenemos muchos videos y bueno, lanzaremos más simuladores y más contenido para ayudarte y obviamente trabajar junto contigo totalmente gratis. También buscan garantizar el desarrollo del proceso cognitivo, habilidades diversas y actitudes a profundidad y así como que reconocen que su logro no se alcanza con experiencias de una sola ocasión, sino que son el resultado de intervenciones educativas planeadas para desarrollarse a largo de un lapso de tiempo. Y bien, aquí es donde estamos concluyendo con lo que corresponde a los aprendizajes esperados. Próximamente sacaremos acerca de los principios pedagógicos. De mi parte en este momento ha sido todo. Les envío un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.